hola chicos qué tal bueno bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a los nuevos suscriptores y bueno hoy os traigo un unboxing reseña tutorial con la marca beauty big bang con la que colaboró vais a tener un 10% de descuento con el código secreto en la cajita de info y yo ya lo abierto para no perder el tiempo vale no he visto lo que hay dentro pero sí que abierto acabo de tener aquí justo las tijericas vale y bueno beauty big bang se caracteriza sobre todo por temas de uñas ok pero también por temas de maquillaje brocha y demás de hecho estas brochas las tengo yo son una verdadera pasada ahora si queréis os la enseño también este rímel lo llevo siempre conmigo esta paleta de aquí me encanta porque es súper finita de hecho no sé si recuerdo mal o no ahora lo veremos aquí creo que pedí otra paleta de estas porque me encanta para llevarlas en mi neceser cuando pues viajo o simplemente salgo pues a casa de mi madre o por ahí de acuerdo y nada deciros que los productos si colaboró con ellos es porque me encantan sino no lo haría al igual que es verdad que en una ocasión anterior a esta pedí productos de uñas que por cierto lo que son los esmaltes en gel con lámpara me encantaron pero vino un producto que olía a caca de la vaca y lo digo así de claro igual que digo lo bueno digo lo malo bueno si queréis ver este vídeo os lo dejo enlazado por la parte de arriba izquierda y bueno vamos a ver qué es lo que es lo que ha llegado han llegado muchas cosas bueno 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 brochas vale pedí brochas vale porque porque me encantaron las anteriores y pues la verdad quería probar más brochas más calidad de brocha y este es un juego de brochas de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 entre brochas y pinceles vamos a sacar esta a ver mirad qué cosa más bonita por favor son súper súper suaves me encanta a ver el mango si es verdad que es de plástico vale no es madera ni mucho menos es de plástico es tema unicornio como veis hay como veis ahí tema unicornio y las pondremos a prueba pero es que no sólo con estas nos vamos a quedar sino que llegaron otros estos son sólo pinceles no brochas y pinceles sino exclusivamente pinceles para los ojos y vamos a ver qué tal esto lo probaremos ahora con con las sombras de ojos y estos son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 pinceles para ojos pinceles de precisión este no lo tengo por ejemplo en mi colección me encanta es súper finito y bastante grandito amplio me gusta a ver vamos a ver una brocha que sea de difuminar muy bien a ver el pelo de esta por ejemplo no es muy tupido pero para difuminar sabemos que tiene que ser pelo sueltito ya os explicaré también si queréis ponérmelo en la cajita de información para que es cada pincel y cada brocha y os iré explicando bueno esto lo pondremos a prueba ahora para que no se haga tan largo el vídeo continuamos con estas dos cajitas y como veis ponen eyebrow o sea esto creo que si no me equivoco son mis paletitas las que adoro en el tono 0 1 brows 0 1 y brows 0 3 o no 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 ya sé lo que es creo que ya sé lo que es vale y aquí vale aquí es otra cosa esperadme creo que sé lo que es y no son sombras de ojos no 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 vamos a abrir uno vale ok ya sé lo que es es un lápiz de cejas tenía muchas ganas de probarlo el formato como veis la mina ahí la apreciáis mejor creo es el mismo formato que tiene el de l'oréal si no me equivoco este bastante ceniza como veis pero es algo que me gusta porque no me gustan los lápices de cejas amarronados y me gusta la textura no es ni muy seca ni muy untuosa o sea se puede trabajar muy bien tiene por lo que se ve bastante producto está muy bien por el precio que tenía os dejaré los precios en pantalla o enlazados en la cajita de información y de estos me pedí dos tonos por si acaso tenía que mezclarlos o oscurecer una parte más por la otra este es el 03 y este es el 01 ahora os lo enseñaré de acuerdo bueno luego pedí este eyeliner que estaba también súper súper rebajado vale y el eyeliner se presenta así es un packaging negro normalito vamos a ver qué tal hace el trazo la puntita como veis es de fieltro muy finita hace los trazos súper súper finos bueno si apretamos más más gordo pero si no apretamos mucho finito me gusta vamos a probarlo y por último creía que me había llegado otra cosa que había pedido muy curiosa pero no no me llegó pero me llegaron estas pestañas postizas que diréis Rosy a dónde vas con esos pedazos de pestañas postizas pues sinceramente no creía que fueran tan tan largas no pasa nada las cortaré un poquito de largo no de ancho sino de largo el pelo y por supuesto las probaremos también así que vamos a por el unboxing tutorial bueno chicos bueno pues aquí estamos ya me he puesto el corrector de ojeras me he puesto polvos translúcidos para sellarme y para que si hay alguna caída de sombra de ojo no se me manche lo que sería el maquillaje aunque me queda maquillarme la cara pero sí que me he puesto corrector de ojeras ok vamos a empezar probando las brochas de acuerdo no sé qué línea probar si solo los pinceles o los que tienen pinceles y rochitas vamos a ir a por estas de unicornio que son monos monísimas y estas que son solo pincelitos vamos a dejarlos para otro día de acuerdo y como no voy a utilizar la paletita de Beauty Big Bang esta que tengo yo que es la que os digo que siempre llevo en el bolso vale es muy finita es larga pero es muy finita es la 01 y los colores que tienen que como veis están algo gastadillos porque sí que la utilizo para que veáis que sí que la utilizo es muy buena paleta así que vamos a aprovechar que estamos haciendo la reseña con Beauty Big Bang en colaboración con ellos y voy a utilizar su paletita muy bien vamos a comenzar voy a sacarlas todas todos los pinceles que serían uno a ver por aquí serían cinco brochas vale y uno, dos, tres, cuatro y cinco pinceles cinco brochitas y cinco pinceles chicos me da que me van a encantar estas brochas porque siento que son de mucha, mucha precisión me van a gustar, me van a gustar a ver, siento que falta una que sea como esta redondita para difuminar pero para posicionar pero creo que con esta se puede posicionar perfectamente así que vamos a comenzar y estas serían las cinco brochas que tenemos aquí ya son pinceles estos son brochas para el rostro pinceles son para los ojos brochas para el rostro ok, no me había dado cuenta estoy utilizando este rosita de aquí y voy a ir poco a poco oscureciendo se trata de probar no la paletita que ya tenéis una reseña de ella en el canal os lo pondré por aquí arribita ¿de acuerdo? pero esta vez se trata de probar lo que serían los pinceles así que no me voy a concentrar tanto en la paletita sino que más en los pinceles vamos por la brocha que es más sueltita para difuminar ¡Gracias! ¡Gracias! bueno chicos así es como va quedando voy a utilizar ahora esta brocha totalmente plana que es bastante ancha como veis es muy planita y muy ancha y voy a utilizar este ocre voy a coger tan solo lo que sería la puntita o sea no los laterales sino la punta y lo voy a llevar en la zona externa del ojo chicos este sería el look ¿de acuerdo? pinceles aprobados nos vamos con el EGLINE y es este que veis aquí chicos el EGLINE tengo que decir que no es de mi favorito a ver se desliza muy bien es bastante negro pero se corre un poquito como entre las líneas y eso es algo que no me gusta de un EGLINE pero vamos a ver que tal funciona en el otro ojo y bueno chicos no se si me han quedado los dos ojos iguales porque ya sabéis que soy miope pero creo que más o menos ahí va lo que si siento es que se corre entre las líneas muchísimo y eso es algo que no me gusta me han encantado los pinceles pero de momento el EGLINE aunque es bastante negro no es mate y se difumina entre las líneas de expresión con lo cual por el precio que tiene bueno está bien porque es muy 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 barato ahora mismo está muy rebajado pero como mi favorito pues no la verdad no me gustan mucho las sombras de ojos me gustan mucho los pinceles me gusta me gusta mucho su máscara de pestañas pero tengo que decir que este de aquí bueno chicos tengo que deciros que no he lavado las brochas cosa que siempre hay que hacerse pero sí que estoy poniéndole un poquito de spray para desinfectar de acuerdo esto no significa que vaya a actuar ni mejor ni peor el producto simplemente las estoy limpiando ligeramente porque no debería hacer esto pero bueno como se supone se supone no como estoy quitando el polvo que está solo encima de lo que sería el contorno de ojo o el corrector de ojo no me preocupa de momento vale no estoy tocando la piel en sí bueno ya he retirado los polvos me voy a aplicar lo que sería todo el rostro y volvemos para probar las brochas y el producto de las cejas y las pestañas postizas ¿de acuerdo? ok chicos vamos a broncear ahora voy a utilizar este bronceador de l'oréal y voy a utilizar de las cinco brochas que tenemos por aquí voy a utilizar estoy entre la más picuda o la más plana vamos a utilizar la más plana para broncear y la más picuda para contornear así que vamos a hacer el contorno primero vamos a utilizar el contorno de esta paletita de Hermes Cap aún no tengo ningún contorno de Beauty Big Bang vamos a ver si pedimos otras cositas para ir probándolas guau me gusta que fácil se aplica al ser tan picudita es muy fácil ser muy preciso porque al contrario de por ejemplo esta que tengo de Sosu es bastante ancha esta es más para retirar polvos o para poner polvos por todo el rostro pero cuando queremos contornear esta sería muy ancha luego tendría esta que también es de una web y es vamos a decir que es biselada pero es demasiado densa y siento que deja demasiado producto sin embargo esta de aquí me está encantando porque es una brocha de pelo sueltito y que se deja manejar muy bien muy sutil me gusta me gusta bueno vamos a seguir con la siguiente brocha que es la que es más plana de acuerdo y esta la voy a utilizar para el bronceador y el rubor así que vamos a por ello veis esta es más planita vamos a sacudir coge mucho producto bueno yo he cogido mucho producto igualmente me gusta mucho pero reconozco que de momento esta brocha la más picudita con la que hemos hecho el contorno es la más que me ha gustado bueno y nos vamos con el iluminador para ello voy a utilizar también la misma paletita que tiene un contorno y un iluminador de acuerdo y vamos a ver que tal actúa esta brochita abanico que no son las que suelo utilizar para iluminar pero vale hace su efecto pero quiero probar la otra que trae que son estas que son como más quinitas no sé si las apreciáis y esta de aquí me resulta en una brocha muy sueltita y que me va a resultar de mi agrado esto da más potencia ahí iluminador que se note uuuu que se note Voy a coger un pincelito Que la verdad es que no tienen muy finitos Esta gama, pero Bueno, voy a utilizar este mismo Voy a coger un poquito de iluminador Para iluminar el lagrimal Muy bien Y nos vamos a pasar ahora sí Con las cejas Mientras preparo las pestañas postizas Para que se vaya secando el pegamento Esta cajita de pestañas postizas Trae 10 pares Como veis, sí Son extra largas Me parecen súper súper largas Demasiado, too much Pero la verdad en web Pues no se apreciaban Tan excesivamente largas Así que voy a intentar Arreglarlas un poquito Para esta pestaña Sí es cierto que necesitamos Sí o sí hacernos un negeline Porque A ver si lo apreciáis Trae lavanda negra No trae lavanda Transparente Pero el pelo Es de muy buena calidad Sería como las Sería como las pestañas postizas Que nombran mucho Rosy May Michael Las pestañas de vaca Y ya veréis Como marca la diferencia Unas pestañas Y las cejas Bueno chicos Ya me he aplicado Las pestañas postizas Son realmente Too much O sea Esto no es too much De Ah Que fabulosas son No Es too much De Soy un drag queen Pues no lo sé Si soy un drag queen Pero Si abanico a alguien Seguro que le llega el aire Y diréis Pues te quedan muy bonitas Rosy En cámara En cámara Chicos En la vida real Yo no salgo con esto a la calle Además Me pesan los párpados Que esto es increíble Increíble Prefiero mil veces Las de El Primark Por un euro 50 Si Son mucho más caras Pero Merecen la pena Esto es Como para una sesión fotográfica Estaría bien Para una sesión fotográfica De una novia O para una sesión fotográfica De una modelo Bueno No está mal Pero Para mí No Bueno Y ya Por último Ah Por si queréis saberlo El labial que llevo puesto Son de los Velvet Matte Esto es de aquí De Pink Duck Y este es en el tono Si es que lo descubro Porque nunca descubro Qué tono es Ni dónde viene El tono Hola Vale No tengo ni idea De cuál es el tono No lo pone Así que nada Este moradito tan mono Que lo estoy probando Para ver si pruebo Los de Pórpora Porpita Bueno Continuamos Con estos dos lápices De cejas Que aunque las europeas No somos mucho De lápices de cejas Últimamente Pues nos estamos Por lo menos Por lo menos Rellenando las cejas Los huequitos que nos quedan Y demás Yo he cogido el 01 Y el 03 Por si acaso Me equivocaba de tono Y Vamos a ver Este Bueno Por un lado Tiene el cepillito Que yo no me había dado cuenta Y por el otro lado Tiene lo que sería La mina Que en este caso Es bastante Grande Como enseñé Al principio del vídeo Y es del tipo De estas biseladas Vale Vamos a dejarla ahí cortita Porque si no Mal vamos Y vamos a hacerle un swatch Para ver Que color es Ok Es un color Ceniza Gris ceniza Y me gusta Porque no me gustan Los tonos amarronados Y este otro de aquí Que sería El 01 Que será muchísimo Más oscuro Pues igual Trae su lápiz Y este es negro Negro Negrísimo ¡Uh! Pero bueno Más o menos Ahí está Es un poquito Más cálido Que el 03 No sé si se va a apreciar Es este de aquí Es un pelín más cálido Que el 03 Pero es oscurito también Así que Creo que voy a utilizar El 01 Yo me creía que el 01 Iba a ser negro Pues no No es negro Yo solo me voy a rellenar ¿De acuerdo? No me voy a dibujar La ceja Y bueno chicos Como veis Ha rellenado perfectamente El tono Es exacto Al color De mis cejas Cosa que me agrada Porque es muy difícil De conseguir El tono exacto Del color De nuestras cejas Y Conclusiones Finales De Estos Productitos Vamos a por ello Bueno mis chicos Conclusiones Finales De la página De la web Beauty Big Bang Brochas No sé si Lo sabéis o no Pero Ya os he dicho Que os dejaré Por aquí arribita El enlace Al otro Vídeo De Beauty Big Bang A los dos que tengo Uno es de uñas Y el otro Es de maquillaje Bien La paletita De que he utilizado hoy De sombras de ojos La vais a ver En el primer vídeo Que os voy a poner Por aquí Y en el segundo El de las uñas Por si os interesa En el primero En el que Había hecho Una reseña De las brochas Eran estas brochas De aquí Que valen 23 euros 23 dólares Perdón No son en euros Pero estaban Como a 12 euros O algo así El juego Trae Pinceles De ojos Y también Brochas Para el rostro Increíbles Estas brochas Estas brochas De aquí Tengo que deciros No me han gustado Tantísimo Como estas ¿Vale? También estas Son más económicas Un poquito más económicas Pero si es cierto Que me he enamorado De esta brocha Me parece Una brocha Para contornear Increíble La brocha Con la que he aplicado El bronceador Y el colorete Me ha gustado Mucho también Con la que He aplicado El iluminador Al final Me ha gustado También muchísimo Yo nunca he sido De utilizar Esta de abanico Pero Si no la utilizo Para el rostro Pues la utilizaría Para el tema De las uñas Para retirar El exceso Cuando hago Las uñas Acrílicas Y Pues no pasa Absolutamente Nada El resto De las brochas Y pinceles O sea Esta brochita Pues igual Para Para lo que sería Difuminar Contornos De la nariz Por ejemplo O para aplicar Incluso también Si tenemos Sucia La otra El iluminador Genial Me ha encantado Los pinceles De los pinceles Siento que Necesitaríamos Uno Redondito De estos De difuminar Pero Que sea Más corto El pelo Y más denso Y Una Un poquito Bueno O sea Como esta plana Pero un poquito Más estrecha Para posicionar Mejor El resto De pinceles Me ha encantado Son pinceles Que No tengo La verdad No tengo Este tipo de pincel No tengo Este tipo de pincel Totalmente Recto Y plano Y este Tampoco Que es como Lengua de gato Pero arqueado Hacia un lado Con lo cual Son pinceles Que a mi Con la gran Cantidad De pinceles Y brochas Que tengo Me agrada Porque Vamos a decir Que complementan Al resto Vale Dicho esto De las brochas Yo las compraría Con mi propio dinero Si De hecho Estas Las voy a lavar Y se las voy a regalar A mi madre Porque ella quería brochas Los pinceles No los quiere Pero brochas Si Así que las brochas Van a ir Para ella Vale Continuamos Con el otro Jueguito De pinceles Este que está aquí Este lo veo Mucho más completo Que el anterior Pero porque Solo tenemos pinceles Aquí no hay brochas Solo hay pinceles Para los ojos Y es verdad Que en estos Si que tenemos Esperad Que aquí quedan Unos cuantos En estos Si que tenemos Diferentes Pinceles Para posicionar Como sería Este pincel Que sería Un pincel Como veis Más cortito Y más denso Este serviría Para posicionar Es lo que os decía El mango Es espectacular De bonito Es precioso Mirad esto O sea Es un difuminado Un degradado En rosa Violeta Y azul Muy 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 Bonito Luego tenemos Esta Que es Mucho más largo El pelo Y más sueltito Me encanta Esta brocha Se le cae el pelo Guau De esta se le cae El pelo Vale Esto puede ser Normal Chicas No os asustéis Cuando sucede esto A menos que Se le caiga Absolutamente Todo el pelo Y en todo caso En ese caso Yo como vosotras Pues Se lo diría A Veis Si Cae bastante pelo Esta brocha Este pincelito Si es verdad Que me está quedando Me está dejando Con la boca Apiasta Vale Vale Pero esto Lo diré A la web A Maggie Que es con la que hablo ¿Veis? No sé si lo apreciáis Pero Ahí está soltando Mucho pelito Entonces No sé si es con todas Las revisaré Todas Estas de momento No las recomiendo Pero Las otras Si 100% Y Estas de aquí También Os digo Estas para mi Han sido Mis favoritas Pero Estas de unicornio No están Nada mal Estas pueden ser Que hayan venido Defectuosa O que solamente Haya venido Esta defectuosa Vamos a tirar De esta Bien del pelo Mirad Esta Estoy tirando Muy bien Del pelo Y no cae Ningún pelo Puede que seas Tan solo Un pincel De tantos Que vienen Tampoco quiero Ser injusta Y decir Todas son malas Vale Esta tampoco No se cae Como veis Estoy Que vamos Que la voy a Hasta rompe Pero no Tampoco se cae Vale Vale Fue Exclusivamente Ese pincelito Creo yo De otra forma Voy a revisar Todas estas Pero siempre Que os pase Algo con la marca Con mandar Un email Ellos Os lo solucionan Os digo Esta Si podéis Too much Y la De unicornio También Estas últimas También Porque Aunque Compréis Eco tools O las De sos O demás Pueden venir Algunas defectuosas Bueno Continuamos Las pestañas Postizas Para Lo que sería Fotografía Si Para ponérmelas Para que me vea La gente Cara a cara No De hecho Tengo una gana De quitármelas Que no puedo Con ellas Y de hecho Me ha dolido Muchísimo Pero muchísimo Porque tienen Como una Silicona Ahí Adherida A la banda Que se pega También De tu pestaña Y Guau Guau Dios mío No 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 Me acaba De doler Muchísimo Veis Lo que tienen De bueno Tienen de bueno Ahora Lo que tienen De malo Lo voy a decir También Que no Que no Me gustan Mirad Sin embargo Esta máscara De pestañas Que la pedí La otra vez Que es la que tengo En mis pestañas Inferiores Es Una Pasada De máscara De pestañas Me encanta O sea Me encanta Esta máscara De pestañas La volvería A comprar Mil veces Os lo digo Lo que pasa Es que no quiero Gastarla Y siempre la tengo Puesta Aquí atrás Porque me parece Tan cuca Tan bonita Por favor Que es como Para tenerla Aquí de exposición Blanco Y rose gold Es que Es una monada A lo mejor No se ve tanto Con la distancia Pero a mí Me encanta verla Bueno Yo me voy a quitar Esto Lo siento Pestañas postizas Exclusivamente Para fotografía Otra cosa Pasamos Con los delineadores De cejas Me ha encantado Porque tienen Subtono Grisáceo No cálido O sea Es un subtono frío No cálido Y los recomiendo Muy mucho Además Son súper Baratos El Ejeline En Rotulador Tengo que deciros Que a ver Para las que os guste Los Ejeline Rotulador Que no queden En mate Sino que queden En brillo Os va a gustar Y Si no tenéis Mucho pliegue En lo que es El párpado Móvil Porque si no Si es cierto Que como Os enseñé Se corre Un pelín Pero un pelín Tampoco es una cosa Salvaje No No voy a decir Que es una cosa Súper Salvaje Porque no A ver Lo máximo Que puedo acercar Aquí se me acaba De caer Un poquito Pero Ha sido A retirarme La pestaña Postiza Y aquí igual Se me ha caído Un poquito Queda bastante Negro Pero Y el trazo Muy bueno Pero No queda mate Y a mi Si no queda mate Es como Ya veis Me gusta el glow Pero Eso ya no tanto En un A-Line No me gusta tanto Pero esto ya es Preferencia personal Y creo que Queda algo Que se me está olvidando No lo sé Vale Ya hemos dicho Pestañas Cejas A-Line Brochas Pinceles Bueno No No queda nada más Así que Bueno chicos Esto ha sido Todo Esta ha sido La reseña De Beauty Big Bang Muchísimas gracias Beauty Big Bang Muchísimas gracias Maggie Por seguir Colaborando Conmigo Y por mandarme Estos productitos Esto lo digo Porque a mi Me da la gana No porque me lo Diga la marca De hecho La marca No me dice Ni lo que tengo Que enseñar Ni como lo tengo Que enseñar Ni cuando lo tengo Que enseñar Ni nada De nada Así que nada Chicos Que Lo más honesta Que he podido ser Pestañas Yo las usaría Simplemente Para eso que os digo Para una fotografía Los pinceles Estos de aquí Son preciosos Este ha venido De efectuoso Pero el resto De pinceles Están perfectos Los que he utilizado Me encantan Aunque siento Que Los pinceles Podrían traer Alguno más Que complementase Pero a mi me ha encantado Porque eso si que Complementan Mi gran juego De brochas Y pinceles Y Pues nada más El lápiz de ceja Perfecto Y que nada Que os dejo Por aquí El código Que es Secreto Tenéis un 10% De descuento Y nada Espero que compréis mucho Que gastéis poco Eso está bien Y que nos vemos En el próximo vídeo Un besito enorme Bye chicos